¡Suscríbete al canal! Es para la que Alba Carrillo trabaja no solamente en Ya en Mediodía, sino también en el programa de fiesta. Entonces, todos han sido precavidos menos Lequio, que ha sido el único que le ha puesto los puntos sobre las CIES y le ha dicho básicamente que no entiende cómo ella se puede quejar a día de hoy de que hayan hablado de este tema cuando la que ha estirado el chicle haciéndose entrevistas acudiendo a un deluxe e incluso en el podcast con Nagore Robles, que habló del miembro viril de Jorge Pérez, pues os podéis imaginar. La credibilidad que tiene esta mujer que ahora ella pida no sentirse juzgada por la gente porque ella no ha hablado de nada. Ojo porque Alessandro Lequio ha sido el único, el único que le ha dicho eres tú la que lo has estirado. Que otros programas hayan hablado de este tema es una realidad, pero tú has estirado el chicle porque a ti te ha convenido y tú también has hablado de esto. Podrías haberlo enterrado y sin embargo no lo has hecho. Hasta qué punto Alessandro Lequio ha remetido contra Alba Carrillo, que ha mantenido una tensa disputa con Miguel Ángel Nicolás, mientras que este decía que bueno, que todos los programas han cebado este tema, que ella llevaba desaparecida un mes de la tele y aún así han seguido hablando de este tema. Ha dicho Alessandro Lequio, perdona, que sus programas estaban hablando de este tema. Ella no solamente se hizo un ya en mediodía y habló de este tema, sino que dejó tirada a la productora y se fue al deluxe para hablar de cosas y de temas bastante más íntimos y privados. Ahí le ha pegado un zasca que se ha escuchado en la conchinchina porque desde luego es una realidad. Alba Carrillo a día de hoy, ella se cree que es una persona culta, que la llaman para hablar, no sé, de libros de Quevedo, pero realmente esta señora está ahí por abrirse de piernas. Primero con Fonsi Nieto, luego con Feliciano López, ha tenido muchísimas escarceos, que si Courtois, que si Santi Burgoa, ahora Jorge Pérez, entonces que ella venga a pedir respeto cuando es la primera que lleva hablando de su vida y vendiendo su vida privada en exclusivas durante años, porque lleva ya una década en el mundo de la televisión y en el mundo del corazón, pues me parece cuanto menos bochornoso. Ojo porque la cosa no ha quedado aquí, a mí me ha sorprendido de una manera pues bastante para mal, vaya, que Ana Rosa Quintana diga sobre el regreso de Alba Carrillo que bueno, que lo mismo puede ser nuevamente amiga de Jorge Pérez y existe un milagro, al igual que ha sucedido con el tema de Tamara Falco e Íñigo Nieva, que puede surgir una sorpresa de cara a, bueno, estas navidades ya no porque han pasado, pero de cara a la Semana Santa. Me parece la verdad que es lamentable el reírse así de esa manera porque creo que hay una familia detrás que lo está pasando mal. De hecho, Jorge Pérez se ha refugiado en su familia, no pretende hasta la fecha regresar a la televisión y si lo hace ha puesto unas cláusulas muy, muy, muy drásticas, donde incluiría primero no coincidir con Alba Carrillo, no hablar de toda esta polémica y en tercer lugar sigue adelante con todas las demandas que he interpuesto no solamente a Marta López y Alba Carrillo, sino a más presentadores, colaboradores e incluso programas de televisión que han jugado con su matrimonio y con su relación. Así que esta es la última hora, yo creo que Alessandro Lecchio ha estado de 10, mientras que el resto son cuatro caretos allí sentados que no aportan absolutamente nada, no entiendo tampoco el programa va de culo y cuesta abajo, así os lo digo, entre Rocío Flores, que ya no aparece, que ya no hay salseos, y en general que los colaboradores, quitando Beatriz Cortázar y Alessandro Lecchio, que dicen las verdades, el resto os podéis imaginar, Paloma García Pelayo, Miguel Ángel Nicolás y bueno, Antonio Rossi también se salva porque de vez en cuando lleva exclusivas y en este caso pues el resto poco más que añadir. No sé qué os parece, Alba Carrillo por su parte está encantada de volver al foco de la polémica porque evidentemente esto incrementa no solamente su economía, porque se va a hacer muchísimas entrevistas a partir de ahora e incluso sin hablar de Jorge Pérez, simplemente porque su presencia es un atractivo para la audiencia y en este caso pues yo creo que Jorge es el único que está haciendo bien las cosas, que está intentando recuperar a su mujer, que está llevando una vida familiar, de hecho está muy centrado con sus hijos, mientras que esta señora pues aquí está pidiendo respeto para un hijo del que ella misma no lo ha tenido ni lo ha respetado porque desde que nació lleva en luchas judiciales con el padre, por otro lado publica con quien se acuesta o se deja de acostar y en general esto es un despropósito, así que bueno, como siempre os digo, suscribiros al canal que es gratuito y nos vemos en los próximos vídeos.